Se calcula la de recinto coloreado Y te da en el recinto Donde la ecuación de la parábola es Igual a x cuadrado menos 1 Y la recta es igual a 5 menos x Yo os voy a dar recinto Una leche frita en vinagre Nosotros lo tenemos que dibujar Pero que números cogemos, yo que sé Le voy a dibujar más o menos Y ya, y ahora veremos Que hacemos Me coge El 0, el 1, el 2 Para hacerme una idea de como va Y esta 5, Pablo, el 4 Ah mira Ahí la tengo Vamos a ver Esta sería Espera, no, no, no Esta es más rara 0 menos 1 1, 0 2, 3 Esta es la rama de esta parábola Una cosa así Luego la otra es 0, 5 1, 4 2, 3 5, 0 Uy, que mi porquería me ha salido ¿No? Pues yo tenía que ir por ahí Pero bueno Entonces la hora que me están pidiendo Es esta Pero si ahora no he restado funciones O si No es como cuando una está encima de la otra Digo de aquí a aquí Tal No Aquí hay Un trozo Que me pilla De esta función De la parábola Este trozo Y otro trozo Que me pilla de la recta Que es este Y el punto de corte Me sirve para saber Hasta donde tengo que hacer una La de antes Era que se quede una encima de otra Y que de una encima de otra Y tienen dos puntos de corte Pues resto a esta Y resto a esta Y fuera Me queda esto Pero aquí no está una encima de otra Aquí es Me piden este área Este área es por un lado Por un caso Este caso es la integral de esta función De la parábola Hasta aquí Hasta donde se corta Pero a partir del punto de corte Es la de la recta Hasta que corta el eje Aquí no es lo de recta Aquí lo que tengo que hacer Es la integral Desde este punto hasta este Este es el que es el 2 Porque es donde se cortan De 1 a 2 De la parábola Si no, de todas formas Si no lo ven Se puede calcular los puntos de corte Como siempre Si, no El punto de corte lo tienen que calcular Lo tendríamos que haber calculado Pero ya que lo he hecho gráficamente No lo voy a hacer de otra manera Y esta sería Del 2 Al 5 Y esta por ejemplo Mi calculadora Aquí en vez de esta Si Pero no es que siempre se sumen Es que depende de la gráfica Que te salga En mi calculadora Por ejemplo Para evitar este lío Que al final El líosillo Lo puedo hacer aquí Del tirón Si lo encuentro Ahí está Sumatorio No estará integrado Aquí Vamos a ver Aquí al final lo voy a tener que hacer un control botón No, no conto. Ah, tú no, está aquí. venga, esto sería este caso da 4 tercios y este caso da 9,5 que te ahorro todas las cuentas con fracciones si tienes la calculadora normal también te la hace pero bueno hay menos probabilidad de equivocarse gracias 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 gracias